La historia real de No confíes ni en tu propia sombra Seguramente todos vieron la película de Chucky y el muñeco diabólico Esta historia real la contó un hombre En el mail de trasnoche paranormal Y se le parece mucho a la de la película Cuenta él que tenía una vecina Una chica de más o menos 25 años Por cuestiones legales vamos a alterar su nombre La vamos a llamar Brenda Brenda tenía una preciosa hija Una niña de aproximadamente dos años A la cual amaba y cuidaba como a su propia vida El padre las había abandonado al saber del embarazo Pero esto no impidió que salieran adelante Brenda trabajaba en un banco de reconocido prestigio aquí en Argentina Siendo una de las mejores ejecutivas A tal punto que empezó a ascender rápidamente Y llegó a ser la subgerente de ese banco Algo que trajo como consecuencia los celos y envidias de las demás ejecutivas Entre ellas la mejor amiga de Brenda Desde siempre habían sido amigas Se podría decir que eran como uña y carne Inseparables Pero el éxito de una Vino a despertar resentimiento y odio oculto en la otra Un día lunes Un día anterior al cumpleaños de la bebé de Brenda Como todos los días Ella estaba en su oficina Cuando esta amiga entró y empezaron a conversar Sobre los arreglos de la fiesta de cumpleaños Que se realizaría el día siguiente Brenda muy emocionada Pensaba como iba a agasajar a su pequeña Sin embargo Ese día acontecería algo maligno y peligroso Era ya martes por la tarde El ambiente era festivo Alegre, infantil Lleno de globos, dulces y pastel En realidad Eran muy pocos los invitados La mayoría familiares y amigos Entre ellos Estaba esta loba Vestida de oveja Llegó la hora de abrir los obsequios La mayoría eran juguetes Camisas, faldas, zapatos Todo lo que puede usar una niña de dos años Entre los juguetes Se encontraba una hermosa muñeca Ojos azules Pelo rubio Vestido azul Adivinen de quién era el obsequio Exactamente Era de esta mujer Quien había planeado algo horrible Para dañar a Brenda y a su hija La pesadilla comenzó esa misma noche Era medianoche Y la niña comenzó a llorar Brenda alertada Se levantó a ver qué pasaba Entró al cuarto de la niña Y se acercó a su camita Al no encontrar un motivo Por el cual la niña lloraba Se quedó con ella Hasta que se durmiera A la mañana siguiente La niña amaneció con moretones En los brazos y piernas Brenda preocupada No fue a trabajar Y llevó a la niña al médico El doctor Le dijo que esos moretones Eran producto de golpes fuertes Y le preguntó a Brenda Si su pequeña Se había caído de la cama O golpeado con algún objeto Ella le contestó que no Que prácticamente su madre La cuidaba todo el día Mientras ella estaba en el banco El médico le aconsejó Que observara muy bien a la hija Para que no siguiera sufriendo Más golpes Brenda Le comentó este suceso A su amiga Y esta con una reacción hipócrita Le expresó tristeza Por lo sucedido Pero en su interior Gozaba Porque ella sabía bien El mal que había provocado Esa noche Volvió a suceder algo A la medianoche La nena lloraba Y gritaba Brenda nuevamente alarmada Se levantó para ver Que le sucedía ahora A la niña Entró a su cuarto Y observó Que la niña Estaba descubierta La cubrió con la sábana Y se quedó con ella Toda la noche Al día siguiente La niña volvió a amanecer Con moretones Pero ahora había algo más Brenda Descubrió pequeñas mordidas En todo el cuerpo Y algunas eran muy profundas Esto la empezó a asustar Se lo comentó a su madre La señora muy extrañada También se preocupó La madre de Brenda Era de esas mujeres Que creían en maleficios Y brujerías Por lo tanto Fueron inmediatamente A consultar con uno De esos brujos Para saber De una vez por todas Que sucedía Todo esto claro Sin el consentimiento De Brenda Pasaron los días Y la pobre nena No había noche Que no fuera atacada Por alguien o algo Brenda desesperada Lloraba desconsolada Por lo que le pasaba A su hija Cuando su madre llegó La encontró Llorando en la cama Le dijo Que había averiguado algo Que la llevaría A descubrir Lo que pasaba Brenda le preguntó Que había averiguado Y su madre Le contó Que había visitado A un brujo Para que le dijera Que estaba sucediendo Mi nena Está siendo martirizada Por un espíritu Se preguntaba Brenda La madre No le quiso comentar Mucho Solo le dijo Esta noche Velaremos Y veremos Que es lo que pasa Y así fue Se quedaron En el pasillo Frente al cuarto De la nena Con la puerta Semi abierta Lo suficiente Para poder observar Dentro de la habitación Faltaban tres minutos Para la medianoche Todo estaba listo Ellas observaban Fijamente A la nena Que dormía Plácidamente Luego el reloj Sonó Dando a conocer Que eran la medianoche Y sucedió algo Que las dejó Perplejas A ambas Observaron Como aquella muñeca Se levantaba De aquel estante En donde estaba Y caminaba Hacia la niña Brenda y su madre No lo podían creer Era un juguete Que tenía vida Y al instante Observaron Que aquella muñeca Estaba golpeando Y mordiendo A la niña Enseguida Esta empezó A gritar Brenda entró Corriendo Y tomó A la muñeca La tiró Al suelo La muñeca Tenía los ojos rojos Como brazas encendidas Y el semblante De una cara Demoníaca Trataron De capturarla Pero se escapó Corriendo por el pasillo Y desapareció Al día siguiente Brenda y su madre Encontraron A la muñeca Tirada En el patio De la casa Decidieron quemarla Y pasó Algo más Increíble En las cenizas Se formó El nombre De aquella mujer Que había hecho El maleficio Y Brenda Tremendamente afectada Se puso a llorar No lo podía creer Su mejor amiga Había tratado De dañarla Brenda renunció A su trabajo Y se mudó De barrio Pero meses después Sorprendida Leyendo el diario Vio que aquella mujer Que se había hecho Pasar por su amiga Y que le había Hecho el maleficio Había aparecido Muerta Colgando De un árbol Detrás de su casa En un terreno Baldío Sin saber Los motivos De aquel suicidio Lo que queda claro Es que aquellas personas Que pactan con el mal Siempre Terminan mal Y algo más Ojo en quien confías Porque como me enseñó Esta historia A veces es mejor No confiar Ni en tu propia sombra We're gonna get you Not another piece Time to go to sleep We're gonna get you Not another piece Time to go to sleep We're gonna get you 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 We're gonna get you